Reconocida entre las mejores de su tipo en el país, la Unidad Empresarial de Bases Derivados, adscrida a la empresa Azucarera Granma, cumplió sus compromisos productivos correspondientes al 2020, pese a la compleja situación económica que atraviesa el país y continúa sus producciones para apoyar a la economía nacional. A inicios del presente año, esa reconocida fábrica granmense recibió la certificación del Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria, reconocimiento que deviene el colofón de un proceso que comenzó a implementarse en el año 2017, dada la necesidad de comercializar productos inocuos desprovistos de cualquier tipo de contaminación, tanto físico, químico como microbiológico. Se empezó por un diagnóstico, donde se ha derivado un plan de acciones a cumplir, se capacitó en temas de inocuidad, de calidad, de salud, de higiene, de manipulación de los alimentos, aparejado a ellos, se empieza el diseño de la documentación, manuales de buenas prácticas de manufactura, manual de prácticas de higiene, manual del sistema de inocuidad, así como los procedimientos, y seguido a ello, se hicieron auditorías internas al sistema. A estos procesos iniciales le siguieron acciones constructivas, que incluyeron la construcción de un filtro sanitario y un panel sensorial. Luego se trabajó en la entrega de un modelo de solicitud de certificación, la realización de auditorías en tres fases, y la elaboración del expediente a evaluar por la Oficina Nacional de Normalización. Y en el mes de enero nos notifican que la OEB Derivado es certificado el sistema de gestión de inocuidad. Tiene un impacto, tanto a la OEB, un impacto social, económico, a la OEB, a la empresa, al territorio, a la nación. Hay garantía de inocuidad, mayor confiabilidad y seguridad, posibilidad de comercializar interno y externo, contar con buenas prácticas de inocuidad, mayor eficiencia, mayor control. De esta forma se convierte la OEB Derivados en la primera entidad del sector azucarero en Granma en certificar su sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Ubicada en el poblado rural de Mabay, perteneciente a la capital granmense, esta fábrica posee una planta de alcohol, cuenta además con una planta de CO2, donde se elabora el dióxido de carbono, imprescindible para la elaboración de una importante cantidad de alimentos y que también tiene aplicación en la industria farmacéutica. Posee una planta de producción de torula, alimento destinado a los animales, y la planta ronera donde se elaboran varios tipos de bebidas, entre ellos el ron corsario. Daréle Díaz Borrero, en directo. Gracias. Gracias.